Y aquí estamos, muy buenos días para todos, bienvenidos, la mesa está lista. Bueno, obviamente vamos a estar hablando del caso Mía, están con nosotros aquí en el living los policías de Julín que fueron quienes detuvieron a Alcaraz y dieron cuenta de lo que estaba pasando allí a partir del maletero de Raúl González, vamos a estar hablando con ellos. Hoy tenemos a Gabu Santibar, hace un rato hay una polémica en el bailando a partir de si fue improvisación o no lo que hicieron, Paulita, porque aparentemente repitieron una coreografía ya realizada. Exactamente, la misma que hicieron en reggaetón en junio, bueno, la repitieron tal cual, tal cual en un ritmo que dice llamarse improvisación, ¿cuál es lo improvisado? Lo vamos a estar debatiendo. Exactamente, lo vamos a ver con Gabo aquí, con el bailarín de Cintia Fernández, además está Denise Dumas, divina, un encanto, con Campi, la verdad la estamos pasando increíble con todas las imitaciones que hace, vamos a estar reviviendo con ella aquí ese tema y además, por supuesto, viene Diana Calabro, que tiene muchas cosas para contarnos, así que es un programa muy cargado. Tiene fotos también, ¿no? Vamos a arrancar, vamos a hablar de las fotos de su hermana, lógicamente como corresponde, así que hoy tenemos que ir bastante rápido, pero bueno, me voy a ir al living porque están los policías de Junín, permiso, permiso que voy a ir para allá, que están acá los muchachos y la dama, ¿cómo les va? Bienvenidos, recién los saludaba fuera de cámara, un placer tenerlos. ¿Cómo le va? ¿Qué se tatuó acá? ¿Qué dice? Una mariposita, perfecto, bien. Bueno, la verdad, ayer nos enterábamos de esta excelente noticia porque el país estaba buscando y estábamos hablando de Mía, lamentablemente no podemos olvidarnos de lo que pasó, del horror de un nene de tres años y una mujer asesinada, pero por suerte apareció la nena y apareció en una circunstancia que me pone muy contento porque la gente participa, es solidaria, no mira para otro lado, porque lo que hizo el maletero, lo que hizo esta gente, es decir, me parece, ¿a quién le advirtió? ¿Alguno de ustedes? A María Laura le advirtió primero, sí. A mí yo los oí que... No, está bien, ella tiene el suyo. Oí que ellos decían que les parecía que era la nena, entonces me acerco a preguntarle qué les pasaba y bueno, me cuenta que había oído un hombre con una nena a la boletería con las características que pasaban en la televisión y estaba en todos los medios. Ayer hubo mucha confusión, por lo menos en los medios, de cómo había sido porque esto fue en la terminal de Ómnibus, sin embargo, este hombre, Alcaraz y la nena habían viajado en tren, pero llegan a la estación porque estaba buscando un lugar donde comer algo barato, digamos, había preguntado, esto me contaron ayer. Fue a preguntar qué horario había para Santiago del Estero, el pasaje para Santiago del Estero. Exacto, se quería ir a Santiago del Estero, cosa que finalmente no tenía que ir a Rosario primero y demás, pero digo, en ese contexto es donde le llama la atención al maletero primero. Claro, al maletero y al chico de boletería. Siente que es la nena. Sí, le pareció que era la nena. ¿Y cómo actúan ustedes? Una vez que vos, este hombre, te comenta esta situación, ¿qué fue lo primero que hiciste? Bueno, le pedí que me pasara todas las características de cómo estaba vestido, color de cabello, estatura, cómo estaba vestida la nena y, bueno, ahí por vía telefónica llamé al 911 y pasé la información, dié la alerta y llamé a mis jefes. ¿Y qué pasó ahí? Llaman, llegan a la alerta y salen a buscarlo. Sí, salen a buscarlo, todas las policías, no solamente policía de Junín, todas las policías que trabajan en Junín. Daniel se entrevista directamente con ella, también recaba los datos. Y, bueno, de ahí ellos deciden ir a la estación de trenes, como un posible lugar que también haya pasado. Bueno, realmente fue así. Otro empleado de ahí de la estación de trenes, también muy predispuesto, colaborando, dando información, reconoce que habían pasado, que habían pasado por ahí, y que le habían sugerido, si quería un plato de comida, podía dirigirse al hospital. Así que, bueno, teniendo en cuenta eso, ellos inician la búsqueda, hacen el trayecto posible de la estación de trenes hasta el hospital. ¿Y ahí lo encuentran dónde? A ver, Dani. Ahí los encontramos a unas cuatro cuadras del terminal, estaban justo al reparo de la lluvia, porque estaba lloviendo intensamente. Bueno, cuando lo vemos, inmediatamente detenemos la marcha y nos dirigimos a dónde estaba la menor. ¿Cómo estaba la nena en ese momento? ¿Cómo la encontraron ustedes? ¿Bien buen estado? ¿Bien? No, estaba en bien estado, estaba tranquila, no se notaba que estuviese asustada y nada por el estilo. Como que tenía cierto afín con el muchacho este. Ahora, no me parece un detalle menor, ¿no? Digo, una cosa es aprender a un individuo, a una persona, y otra cosa es acercarse a la policía cuando hay una criatura. Digo, ¿cómo es ese acercamiento para que la nena no se sienta mal, no se asuste? Sí, señor, nosotros llegamos, hablamos bien con esta persona, pedimos los datos en forma muy tranquila para evitar que no se asuste esta persona y reaccione de alguna manera que llegamos a algo peor. No reaccionó mal. No reaccionó mal, siempre colaboró, se habló tranquilo, respondía tranquilo, que llamaba la atención, porque en todo momento a lo que se le preguntaba, respondía, bien, nada de estar muy nervioso y nada por el estilo. Le pedimos la documentación de la menor, dijo que era la hija, le pedimos el documento, bueno, ahí fue cuando empezamos ya a dudar, porque no tenía el documento de la nena. Sí tenía el documento de él, pero no el de la nena. Él decía que el de la nena se lo habían sustraído cuando venía en el tren de Mercedes a Junín, que fueron horas antes. Entonces, si te roban la billetera con la documentación, ¿qué te roban? El de la nena sola y no el tuyo. Entonces ahí entramos a dudar y decidimos llamar a nuestro jefe superior y él llamó al grupo de la DDI y demás que llegaron a este lugar. ¿Allí lo detuvieron? Ahí decidimos que íbamos a trasladar a la sede de la DDI para averiguar su antecedente. Él colaboró, no se resistió, siempre con la nena abrazo, nunca se la quisimos sacar para no llegar al choque. Y una vez en base, bueno, ahí sí medio que los separamos, y cuando se puso un efectivo entre medio y se empezó a preguntar a la menor cómo se llamaba, en su momento dijo que era Sofía Alcaraz, que era la hija, que eso nos llamó también la atención. Pero bueno, una vez en base, con el apoyo y sacando la información muy a poco, bueno, dijo que era mía y que tenía un hermanito. Claro, la nena mía desconocía todo lo que había ocurrido. Creemos que sí, la verdad no sabemos si estuvo cuando pasó lo que pasó a la mamá y al hermano. Bueno, además de estar con ellos, con quienes detuvieron a Alcaraz, en este momento estamos en línea con la fiscal de la causa, con la doctora María Cecilia Corfil. Cecilia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ayer nos tocó hablar en la radio un rato, pero me gustaría saber, lo mismo que te preguntaba ayer, cómo está la causa en este momento. Obviamente esta persona está detenida y hay indicios, más allá del sentido común, que no indicaría, digamos, si se la llevó y no dio aviso, bueno, es que tiene que ver con el crimen, pero digo, más allá de eso, ustedes tienen indicios fuertes de que él sería el homicida. Sí, 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 sí. Si bien la investigación recién están haciendo, nosotros ya pedimos la conversión de la aprehensión en detención al juez de garantías y entendemos que existen elementos de prueba suficientes como para que esté sometido al proceso, continúe detenido, más allá de profundizar la investigación en ese sentido. Cecilia, la acusación obviamente es por el doble crimen, digamos, y hay agravantes, ¿no? Agravantes que tienen que ver con el vínculo con qué, puntualmente. Las agravantes de los homicidios tienen que ver respecto de Sabrina con el femicidio, con su condición de mujer, y respecto de los dos, tanto de Sabrina como de Ian, con el modo de matar que para el derecho penal constituye homicidio agravado por alevosía. Esto es de la muerte a traición y como una sorpresa, un ataque sorpresivo. Que entendemos que cuanto menos Ian, seguro, estaba durmiendo en el momento del ataque. ¿Qué va a pasar con Mía? ¿Mía queda al cuidado de la tía por ahora? Mía está con su familia, la tía es la cara visible de esa familia, la familia es muy grande, están todos conteniéndolas, están todos dedicados a protegerla, y básicamente a que vuelva a tener una vida normal, más allá de la tragedia en la que se vio envuelta y de la que, obviamente, de manera involuntaria fue protagonista, pero está con toda la familia Mía. Cecilia, gracias, te mando un beso. Escuchame, quería aprovechar el equipo de la fiscalía, porque en realidad los fiscales somos la cara visible de esto, pero tenemos un equipo que nos contiene, que nos sostiene y que nos apoya en todo esto, y que en definitiva es quien logra este resultado feliz. Pero no queríamos dejar de agradecer a todos los que colaboraron en este final. Vos ahí tenés presentes a quienes fueron el final de la cadena, a los que le agradecemos enormemente, pero todos los hombres y mujeres de la policía, de la provincia, de las fuerzas federales. Tuvimos la participación exclusiva y brillante de Bruno, que es un perro, un Wayne Maraner, que siguió los rastros de Mía corriendo día y noche por todo el Departamento Judicial y que fue determinante a la hora de decirnos por dónde buscarla, a dónde seguir buscándola. Los medios de comunicación, los medios de comunicación son fundamentales en esto. Si los medios no hubieran publicado y dado la difusión que le dieron a la cara de Mía, nosotros no hubiéramos podido estar contando en este momento este final feliz. Entonces es importante que la sociedad sienta que fue protagonista ineludible de esto, y que sin toda la sociedad a disposición del bienestar de Mía, no hubiéramos podido llegar hoy a contar este final feliz. Totalmente, sí, yo arranqué diciendo esto, que la gente participe, se comprometa, como este maletero, como la gente que dice, me parece que es la... Por ahí a lo mejor no es, pero por lo menos advertir y sacarnos la duda. Y finalmente ocurrió lo que ocurrió por suerte. Así que haces bien en mencionarlo. Cecilia, te mando un beso y gracias por la comunicación. No, por favor, a ustedes. Adiós, la fiscal de la causa. Y el agradecimiento de Cecilia, el agradecimiento de todos con ustedes también que han hecho su trabajo y lo han hecho muy bien. Y gracias por pasar un ratito por el programa. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Paulita. Dale, Pau. Exactamente, vamos a cambiar de tema porque comenzó la polémica en el bailando. El nuevo ritmo, ritmo de improvisación, trajo muchas dudas sobre el término improvisación. ¿Es realmente improvisar y mostrar una novedad o es mostrar más de lo mismo y una coreo ya armada? Esto es lo que pasó con Gau y Cintia y estamos viendo en pantalla partida lo que pasaba cuando decían su reggaeton y lo que pasaba en el ritmo de improvisación. Dos coreografías iguales, Germán. Parecidas. Iguales, mirá. Bueno, ahora le vamos a preguntar a Gabo, que está con nosotros, a ver si son parecidas o iguales o idénticas. Bueno, fuerte aplauso para Gabo. ¡Bravo! Gracias, Gabo. Hablemos de la remera, ¿no? Antes que no la hicimos. ¿O te crees que no la vimos? Estet. Estet más flaco. Más flaco y medio gay con todo. Muy canchero, muy canchero. Gabo, bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy contento de estar acá y felicitaciones por el programa. Gracias, gracias, Gabo. Bueno, recién veíamos estas dos coreografías. ¿Son iguales? ¿Son parecidas? No, son la, es en base la coreografía que hicimos del reggaetón, porque, a ver, no había ninguna norma de... ¿Hay unas reglas cuando llegaste? No se puede, no se puede, no se puede suceder. La regla número uno es todo puede suceder y lo que no sucede vamos a hacer que suceda. Entonces, eso es una gran frase dentro de Ideas. Entonces, a ver, eran ocho ritmos en menos de una semana. Entonces, el recurso, ya que con Cintia tenemos una buena conexión, tenemos buena memoria también, fue decir, bueno, vamos por ocho buenas coreografías, que ya hicimos, porque eran ritmos ya bailados, con una vueltita de rosca algo distinto, porque eran más cortas. Y es probable que no sean los únicos que les pasó, porque por ahí a otro le tocó en el bolillero otra cosa y por ahí tenían preparadas otras. Capaz quedó más presente por el truco que hicimos del reggaetón, quedó más presente, pero hubo otros bailes de otros compañeros que también hicieron la misma coreo y... Apenas modificada. ¿Quiénes? Muchos nealos. No, pero ya se dijeron que Lourdes y Fer también hicieron la misma coreo de la disco que hicieron en la disco y que hacen en el teatro. Pero es sumamente valedero. O sea, también había casos de personas que hicieron, por ejemplo, una sola coreografía para los ocho ritmos, ¿entendés? O sea, en lugar de hacerle el bracito disco, le metían el bracito de cumbia, capaz en la misma secuencia. Pero es imposible improvisar en pareja tan prolijo. Es imposible. Capaz lo que estuvo fue como mal interpretado el concepto de improvisación. Cuando se hacen los campeonatos de improvisación, ya sea de salsa o cosas así en los mundiales, es con tu pareja llevás secuencias armadas. Lo que haces es no conocés el tema y la improvisación... Por ejemplo, viene un corte y vos seguís bailando. No, tratá de que te quede en el corte. O sea, es improvisar junto con la música nueva que no conocés. Pero aparte es muy difícil. Yo creo que es como un instinto de supervivencia. Digo, te toca improvisar, te toca un ritmo y vas a lo conocido. Vas a lo que más o menos practicaste. Porque si no... Que de hecho a nosotros nos pasó algo, que es por lo que terminamos también en el duelo. Estábamos en la grabación y vimos en el primer programa, en el del jueves, a Fede Bal, que había bailado súper bien con Laurita, y que le dicen, se vio muy estudiado, así que le bajamos puntos. Dijimos, Cintia, nosotros la tenemos reestudiada. Está igual. Y empezamos a hacer el acting de, uy, nos equivocamos, sí, acá la quedamos libre. Nos equivocamos, era distinto, olvidar. Fueron a sentencia con ese recurso. Sí, sí, sí. Va a haber sanciones, Gabo. Va a haber sanciones. Más contas legales. Me parece que va a ser 10 parejas al teléfono, entonces, porque fuimos mucho lo que hicimos. Pero ahora, ¿cómo? No, ustedes ya fueron los primeros salvados, igual, con este recurso. Un besito y no. Porque la polémica está. Si el título es improvisación, está bien, en el ballroom, tal cosa del mundo que desconocemos. ¿Qué pasó? Pero si... Está embarazada, déjala. Déjala, que diga cualquier cosa. Si la palabra es improvisación, ¿en uno qué piensa? Bueno, hacen toda una creación y lo arman en el momento. Pero lo único que podía hacer bien, esto era Samid, la verdad, improvisar sobre la... Como toda la vida. Como toda la vida. Pero digo, si no se armenacoría. Para esto, capaz de improvisación, es llegar ahí y no saber ni siquiera los ritmos. Porque quizá que te den ocho ritmos de ensayo... Ya mentalmente, claro. Y aparte, por ejemplo, los que le tocaron, Folklore. Folklore tiene una ecografía estándar, básica. Avance, retroceso, giro, vuelta. Lo podés inventar mucho ahí. O sea, lo podés hacer libre, que metés un giro. Capaz que el gaucho en aquel entonces no giraba, pero lo ponés un poco más estilizado. Pero la figura coreográfica es la misma. ¿Y los temas ya lo saben de antes o les tiro nada más? No, era todo sorpresa ahí. Yo pregunto porque no sé. No, bueno, pero vos decís que también hubo otras parejas que lo hicieron. O sea, ¿sentís que es injusto que se ponga el dedo en ustedes dos? Creo que es un poco el juego este de la competencia. Si ya nos buscan perjudicar al punto de vamos a un teléfono, creo que no está bueno. Y ahí tendríamos que decir, bueno, pará, levanten la mano todos los que hicieron la misma coreografía y vamos todos juntos. Pero ustedes admiten que copiaron la coreografía que habían hecho. Es la misma. Con la doble imagen no te puedo decir nada. No hay forma de decir que no. No. La verdad es que son parecidas, ¿eh? Es un truquito de maquillaje. Porque una cosa es tener las bases, ¿no? Y decir, bueno, el reggaetón tiene perreo, tiene esto, todo y lo otro, lo vamos a hacer. Pero todo lo demás, que sea improvisado, que lo creen en el momento. Porque también para el televidente, la expectativa está puesta en eso. Ver cuándo se equivocan, ver si lo pueden hacer, si se quedan en un blanco. A ver, para hacer improvisación pura, debían haber sido ritmos que no hubiesen bailado en el certamen. Claro. Entonces ahí sí, no tenés chance. Claro, claro. Lo que pasa es que no sé cuántos ritmos puede haber. Bailaron todo. No, como a ver, sí puede haber. Que te pongan la música y ahí suerte tuya. Pero sería un loco para capaz los que bailamos y que tenemos formación. Por ejemplo, yo buscaría una rama para llevar adelante la disciplina. Cintia haría capaz otra cosa. No sé si seríamos... No estaríamos dos cosas descorrenadas. ¿Este recurso es trampa o es un recurso que es válido para el ritmo que plantearon? ¿Qué pregunta sería? Mira, lo que no está dicho como que no se puede hacer, se puede hacer. En ningún lado dice... Pero los castigaron como si no se pudiera. En este es el show, pero no... No, no, en el certamen todavía no hubo castigo, no hubo sanción, no hubo nada. Alcárez nos llamó para decir, chicos... No, es que ya fueron los primeros salvados, ahora ya no se puede volver atrás. Esto es como que el programa, este es el show, lo descubrió después que ya los fueron salvados. Pero bueno, ¿qué pasa con el resto de las parejas ahora? Y hay mala onda ahí, por ejemplo, cuando... Obviamente, lo salvan ustedes después, las demás parejas dicen, no, es injusto. ¿Hay alguna recriminación? No pasa nada. A esta altura ya se odian todos. A esta altura no sabíamos hablar. No, no, no. No, 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 no. Basta. Sí. ¿Sabés qué, Lourdes Sánchez? Yo ayer le conté que vos tuiteaste. Bueno, si nos comparan a nosotros, yo voy a hacer una comparativa de las otras parejas. ¿Qué te púas que sos, Paula? Bueno, yo cuento la canción. No, yo le puse en Twitter, o sea, porque me hicieron un collage con la foto del baile, con el baile del reggaetón. Digo, chicos, si quieren me pongo a hacer un collage de todas las parejas, pero no tengo tiempo, o sea, pero no tendría drastas. Lourdes dijo, no me extraña de Gawo ese comentario. Mirá lo que te dijo, contestá. Todo mal ahí. Todo mal. Y mirá, es una competencia. A mí me divierte. A mí me divierte porque creo que problemas capaz son otros, pero... Sí, claro. Que se haga la desconocida sabiendo que eso también hizo la misma disco que vino haciendo hasta la semana pasada en el teatro, creo que... ¿En el teatro? O sea, ni siquiera la hizo en El Bailando. Ni siquiera es que la hizo en el teatro. Claro, es la misma disco que vino haciendo en Colección Primavera-Verano. ¿Quién te daría bronca que gane El Bailando? Porque ya no puede ser. ¡Qué buena pregunta! No puede decirlo. ¿Será bronca? Sí, decilo. Te tiene que pasar eso, no me digas que... Gisela Bernal. Gisela. No, es una buena bailarina, o sea, es una buena bailarina, se lo merece a ti. Pero te llevas para el cubo, si querés. No, tampoco la hipocresía, pero... Pero nada, me pondría, qué sé yo, contento por su sueño. Mirá qué hermosa foto. Mirá qué bien que te la redondí. La remera del oso te pone bueno. Esa foto es vieja, porque ya no hay esa relación, esa onda que vemos ahí. No, eso es del año pasado. Claro. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el quiebre que dijiste? Ya está, no va más con Bernal. Fue una acumulación de cosas, una acumulación de cosas que en una amistad tan buena como la que vivimos, capaz hoy en día, te digo, prefiero tener el recuerdo de aquello bueno y no una amistad media. Cuando conociste algo tan bueno, no está bueno tenerlo a medias. ¿Entendés? Entonces, hoy en día no... Prefiero tener el lindo recuerdo que tengo. ¿Por qué Gabo no dice nada por esto? ¿Por qué se peleó? Bueno, claro, sí, todo comenzó. Contanos, Paula, tú tirando a Paula. Todo comenzó porque en el bailando se la convocó Gisela Bernal, después de todo, bueno, su tema y ya igual se la venía convocando para que se afigure y se dijo, vas a bailar con Gabo y ella habría dicho que no, que no lo quería Gabo. Gabo todavía no estaba confirmado en el certamen, por ende todavía estaba sin trabajo dentro del certamen y ella lo rechazó siendo su amigo. Llegó a oídos de grau de Gabo y se reenojó. ¿Esto es así? ¿Tal cual? Sí, sí, sí. Pero también hubo como una... ¿Por qué habrá dicho que no, que no quería bailar con vos? Encima me lo adjudicó a mí como diciendo, no, porque Gabo me dijo que no quería. ¿Pero qué pasó antes que no sabemos? Algo pasó en el medio. Mirá qué hombre. Hago radio. Mirá, esto fue en la época en la que estaba ella haciendo temporada en Mar del Plata, así que nosotros no lo estábamos viendo porque yo estaba acá en Capital, ella estaba en Mar del Plata y la reunión la tiene que ponerle a principios de febrero y yo me entero a fines de... a principios de marzo me entero. Y a los últimos días de febrero... Ah, esto básico, no, no me trae. No sabía, él no tenía ni idea, pero... No tenía agenda de la Cintanoba. La memoria es solo que me fue una mala pasada. Bueno. Pero entonces en febrero ella me dice, me encantaría tener la posibilidad de que bailemos juntos, qué sé yo, y a los días me dice, la producción misma me muestra la planilla que estaba armada la fórmula así y que ella había dicho que yo no quería, entonces fue como decir palabras. Doble traición. Doble traición, viste, no estuvo bueno, sumado a todo el desarrollo después de... Vos hablaste con lo de Ariel, vos hablaste bastante, te pusiste en contra de ella. Podrías haberte llamado a silencio. Ah, ese fue el tema. Y sin embargo... Cuéntanos, Paula. Y después de traer a los padres. Podría también, todo podría ser distinto. Pero también trabajo en este medio y creo que también las cosas llegaron a un nivel público en el que la opinión de uno, o sea, tomó un interés público tremendo ese tema. Y yo formé parte de esa historia también. Capaz, si el tiempo volviera atrás, pensaría si lo haría exactamente igual o no, pero la decisión mía sería exactamente la misma, porque no creo que cambiaría ni mis valores ni mis principios. Capaz podría darle una vuelta de rosca para no llegar a este punto de la exposición, pero hoy en día trabajo en esto y también entiendo que estoy en una productora en el que tengo que ser parte de un show y demás, entonces no me quejo de lo que soy ni a dónde voy, pero creo que sí trato de, a donde sea que vaya, mantenerme firme yo como soy yo. Por suerte, Gabo, existe la tele para hacer terapia y en este show se juntaron los dos. Y es mucho más barata, te digo. Por si no pagás un sope, mirá, vamos a recordarlo. Abrense entre ustedes, si tienen ganas. Te escucho en su cara a cara. Lo que tengas para decir. ¿Qué estamos jugando? ¿Lo que el parpadea pierde? ¿No es cierto? Habíamos descubierto que supuestamente Gisea no quería bailar con Gabo. Y Gabo se había enojado por eso. Gisea lo desmintió. Perdón, digo, no tiene nada para decirse. Después de todo lo que vivieron juntos, que fueron tan amigos, no tiene nada para decirse. Yo ya le he dicho muchas cosas, ya sea públicas o hasta por mensaje de texto en su debido momento. Y nada, así como ella reconoce que para ella se le cayeron las vendas para conmigo, a mí me pasó exactamente lo mismo. Una situación en la que me vi involucrado, en la que me vi expuesto también, en la que no me gustó cómo fueron las cosas. No entiendo cómo se llegó hasta este punto, pero tengo una sola dirección en mis principios y en mis valores. Y creo que mis valores me enseñaron a colocarlos bien alto para que de esa forma no desviarme del camino. Puede haber un montón de cosas. Y siento que en lo que pasó, si hubiese habido una pedida de ayuda a tiempo, te podría haber ayudado. Pero siento que está muy distante a mí y muy distante a la mujer que yo amé durante un montón de tiempo. No tengo nada para decir. Yo tengo las cosas muy claras, sigo sosteniendo todo lo que dije. Soy una muy buena persona y pensamos distinto, sentimos distinto. Y me parece que si existiese esa posibilidad de por ahí retomar algo, no es este el ámbito. Bueno, te digo, un momento eterno. Que te pongan así adelante y tengas que hablar para 200.000 millones de personas. ¿Para qué fue el peor momento? Fue para el guión porque nadie le estaba traduciendo lo que estaba pasando. No entendía nada el chabón. ¿Para mí ese turco es de paternal? Yo lo veía, Argun estaba medio doperdi, ¿no? Yo, mirá, ¿y esto? ¿Qué pasó acá, campanita? Para mí ese turco es de paternal, de por acá, por el conurbano. Y yo diría más que nosotros, ¿no? Es el doble, es como peluche, ¿viste? Que era de Centroamérica que terminó siendo de acá. Se entiende más, claro. No, ya entiende todo, Argun. Ahora, qué duro lo que pasó. Sí. Ese enfrentamiento televisivo. Fue fuerte. Estaban armados ustedes, ¿qué? No. No, mirá, era cuando estaba yendo para el canal, tenía toda la adrenalina, ya sea del momento de los 10 finalistas, todo esto, y sabiendo que algo podía pasar porque era predecible un poco que pasara. Pero era como, bueno, tranquilo, 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 porque era la primera vez que nos íbamos a ver cara a cara. O sea, por más que nos cruzábamos sin idea, no nos dirigimos la palabra. No, se esquivan. Y... ¿Hubieses preferido imitar ese momento o lo hiciste por el show o...? Mirá, fue... No tuvo alternativa. No hubiese podido decir que no. Con eso se lavaba las manos siempre, no. Pero al ser como una especie de terapia, o sea, fue bueno el hecho de poder haberla visto a los ojos y decirle lo que le hubiera dicho en cualquier lugar. ¿Qué viste cuando la miraste a los ojos? Porque más allá de lo mediático y lo que nosotros... Rimmel. Rimmel, mucho. ¡No! ¡Es muy cariño! ¡Es muy cariño! Una lagaña. Pero más allá de lo mediático, ustedes fueron amigos y compartieron una historia y hay una verdad entre ustedes dos. Cuando la miraste a los ojos, ¿qué viste? Sí, vi tristeza, pero también vi una Gisela muy hermética y tiene también las razones por qué estar así. Pero... Pero nada, o sea, cuando yo estaba ahí sentado tenía un remolino de emociones desde querer levantarme y decir, pero ¿por qué no te vas a... Como también... La quisiste mandar a la... Hacerle las caras que le hacía para hacerla reír o hacer cosas, o sea, porque era... Con complicidad. Sí, o sea... ¿Te gustaría volver a ese estado de relación con ella? Creo que fue bueno, creo que fue bueno, ya está. O sea, creo que fue bueno, no se podría volver a reconstruir. ¿Y qué relación tenés con D. One, con Ariel? ¿Tenés alguna relación con él? Sí, me hablo bastante seguido con él, nos vemos, estoy al tanto de cómo va su proceso, o sea, no... Durísimo lo que pasó, ¿eh? Sí, y eso es capaz a veces, al tomarse esto como medio un River Boca, de qué lado estás y de la mujer, y de los derechos y de esto, si hablaste, no hablaste. Creo como que un poco se va desviando las cosas principales, claro, los focos. Y más allá de todo lo que le pasa al niño, a Gisela y demás, también hay un padre que no tiene un hijo de repente. Entonces, creo que hay muchos que capaz no piensan en lo que está pasando ahí. Eso siempre fue mi duda, él estaba convencido que era el padre. Él dice eso, Gisela dice que no y sabrán ellos. Yo lo que sé es que nunca se supo, nunca se habló y demás, y aparte, si escuchás capaz la historia, hay cabos que no te cierran. Pero bueno. Bueno, vamos a meternos otra vez en lo que es el certamen y lo que son las previas. En las previas ustedes tienen ventaja, porque tienen a la Messi. Vienen a la Messi. Vamos a ver, por favor, lo que hacen estas niñas con Marcelo. Quiero ver ahora. Mirá cómo se mira. Un besito al suegro. Y te digo, me gustan las dos. La cierro y la abro. ¿Qué vienen de Escocia con la camiseta de Huracán? No da. Mi amor, no sabés lo que te pusieron. ¿Están disfrazadas por algo o no? No. No, 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 bien lo digo. Vení, mi amor, vení. Qué bolón que se armó. Es como que aparece una y otra. No, llores, mi amor. ¿Qué querés, mi amor? ¿Subir o bajar, mi negra? ¿Eh? Bueno, a ver qué pasa, mi amor. No sé si llora o ríe, ¿eh? ¿Qué querés? Entrar ahí, bueno, mi amor. Se tira al lado junta y ahí te quiero ver. ¡Uy, se tiró! ¡Uy, ahí va la otra! ¿Qué, mi amor? Estás contratado. Esperá, espera, mi amor, para que no llego a todos. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! Vamos a arrancar. ¡Oh! ¡No te lo harás esto! Bueno, mi amor, bueno. Qué linda es. Bueno. Traés juguetes porque si no... Bueno. Ahora entiendo por qué papá se fue a Turquía. Vamos a cambiar el pañal. Ella se deja. Vení que vamos a cambiar el pañal, mi amor. ¡Ah, bueno! Esa es caquita santa. Vamos bien, vamos bien. ¡Qué linda colita! Ahora vamos a poner el pañal y se portó muy bien. Y ahora la otra. Ahora sí, ya estamos, mirá. Ahora estamos, sí. Tremendo. Ya está. ¡Bravo! No, terrible. Igual esto último, te digo, me pareció una cagada, ¿eh? No. Era pichín. Espectacular. Porque son... Es un plus. Es la pureza. Es un re plus, un doble plus. O sea, y aparte tienen un cariño tan grande la gente. Porque Cintia sube constantemente en su Instagram videitos. Entonces la gente es como que ve el día a día. Son preciosas. Son un personaje. Aparte, a mí lo que me pasa es, digo, a una nena de dos años no le podés decir, mirá, ahora cuando lo veas a Marcelo, agarrá y es... Porque... Es natural. Puede que te lo hagan una vez. No, pero él tiene empatía. Es una empatía tremenda con los niños. Él enseguida ve por dónde pasa el show y con cualquier cosa te agarran. Y ellos pegaron una química fabulosa con él. Porque entran al piso y lo van a buscar. La vez pasada en este se vellavo estaba la gigantografía de Marcelo y se pararon adelante. Adelante del cartón. ¡De amor! Estás pintado, Marcelo. ¡Pintale! ¡Vale! ¡Vale! Saben con quién llevarse bien, ni idea. Quiero decir que ya llegó Iliana Calabró. Está hecha una diosa. La acabo de ver desfilar por ahí adelante. ¡Diosa! Impresionante. Iliana, ahora vamos allí al living con Iliana. Antes les cuento. En el marco de la Semana del Prematuro que se desarrolla del 14 al 20 de noviembre, Haggis quiere contribuir a concientizar sobre el contacto piel a piel, contándote los beneficios que tiene justamente esta práctica sobre el bebé y la mamá para que tu hijo crezca sano y feliz. Mirá como un abrazo le cambió la vida a Amadeo. ¡Gracias! 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 El contacto piel a piel es lo que hace que un recién nacido prematuro pueda ganar peso, acortar su periodo de estadía, mejorar su neurodesarrollo y eso se logra poniéndolo en el pecho de la mamá, que es lo que ha hecho la madre de Amadeo con mucho amor. A él le da una tranquilidad y paz muy especial. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años y estás manito. Quedan los artistas. Y quedan los artistas. Y acá estamos en la lucha, que es tan linda lucha. Quiero decir que no lo despedí a Gabo porque le vamos a volver con Gabo, con Luis Matito, con Luis Denis Dumas también. Pero bueno, la teníamos Eliana y queríamos aprovechar el tiempito con ella. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Yo muy bien, contenta, armando temporada. Le agradezco a mis compañeros, a mi director que me dejaron hoy, porque ya están ensayando. Lo que pasa es que ensayamos muchas horas, como cinco horas por día. Mucho. Y uno tiene que venir acá a hacer su propaganda, sus cosas. No, pero eso nos da mucha tranquilidad. Te digo que yo llevo, no sé cuántos, muchos años. Recién me decían La Gitana Monserrado, ¡ay! En esta casa también. Hace tantos años, pero llevo muchos años trabajando. Y es la primera vez que un mes antes del debut, ya tengo la comedia, todos la tenemos la comedia sabida. Bien, muy buena. La pasamos de comienzo a fin, toda completa. La vamos jugando, probamos cosas, así que súper... Con Flor de la B vas a estar. Con Flor de la B, Osvaldo Laporte, Seba Almada, Barbie Vélez, Fedeval, Ailene Lechara y Laurita Fernández. Un equipazo, unas bombonas. Unos bombones. Unos bombones. Para todas las edades. Liliana, además de estar contenta con el trabajo, estás enamorada, pero tuviste ahí un conflicto. ¿Qué conflicto? ¿Con tus hijos? Ah, no, no. Lo que pasa es que me preguntan, me preguntaron así. Como todos los hijos. Claro, y no es conflicto. Lo que pasa es que, imaginate, yo 35 años en una relación estable, creo que ni los amigos, ni nosotros mismos, nos pensamos que en algún momento, porque uno se casa para toda la edad. Y después, bueno, estas cosas... 35 años no es poco, ¿eh? No es poco, así es una excitación. 35 años. Haciendo una vida. Mirá, mirá cuántos años el cartel. Fue de verdad un excitazo. ¿Y los chicos cuántos años tienen? Y 22 años. Son grandes. Claro, son 22. No, pero los cielos están. Y no, y peor. Pero los amigos de ellos, ¿no te miran como una bomba? Digo, los amigos de ellos, ¿no? No, a mi hermana ahora. Vos podés creer. No, 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 no. No lo querés creer. No te quise tirar del tema. No, era el símbolo sexual. ¿Qué diría el cala, no? Cha, me borrón de unos tazos. Perdón, ¿qué diría el cala de eso? De fotos no hay. No, porque me salen todas movidas. Me quise sacar para... Mándalas igual. ¿Qué estarás haciendo que salen movidas? Claro, viste. Quédate quieta que las sacamos. Tenés que pedirle consejos a Marina. Pero te quiero decir con esto que... Volviendo al tema, ¿no? Que los chicos... Para los hijos varones, la madre, todo esto es una nueva relación, ¿viste? Claro, entonces... Pero de verdad encontré una persona muy a mí, muy acorde. Muy tano. Funcionamos muy tano, muy en la misma sintonía. También en la crianza, o sea, compartiendo esto que, bueno, que uno apuesta, ¿no? Apuesta a algo... Yo no soy de las relaciones así... Tachangou. Tachangou, ni nada ocasional. Entonces, bueno, nada, nos encontramos y creo que está bueno y que me ven contenta y que tienen una buena relación, ¿viste? Se puede... Aparte, como vos decís, son hombres, entonces tienen un diálogo distinto. Así que... Pero hacen cosas juntos y demás, porque hay muchas mujeres del otro lado. Hay mucho machismo también, que la madre rehaga la vida, ¿viste? Con los hijos varones. ¿Hay relación entre ellos? Mira, justo ayer estaba... Antonello exponía acá, hay una feria de vinos y alimentos que se hace ahí al lado del... Sí, 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 lo ricos, ayeres de vinos. Sí, bueno, yo bien no huico, pero ahí en Libertador. Se puede enviar. Y, bueno, y exponía a Mozarí, que es su marca, sus productos, sus muzarelas y todo eso. ¿Trajiste? No trajo. No traje. ¿Por qué? Hoy tenía... Lo que pasa es que a la mañana yo, viste, tardo en arrancar. No funcionás tan bien. No, me ven que estoy como media apagada. No, no, no se te vea apagada. No se te vea apagada. Pero te juro que tenía ahí tiramisú. Y es más, estamos haciendo más tiramisú. El mascarpón es tan bueno que tiene una salida, tiene una salida. Entonces te decía, bueno, o sea, fuimos juntos con su hijo mayor, que más o menos es contemporáneo de Estefano, y compartimos esta salida así, familiar. ¿Y cómo se llevan entre ellos los chicos? Bien, bien, sí, sí, bien. ¿Y vos con las novias de tus hijos? Porque viste que Carmen está comprando más con Barbie. ¿Cómo? Por suerte, por suerte. ¿Cómo? ¿Por suerte, por suerte? O sea, así como ellos le habrán costado a la madre, nos cuesta. ¿Alguna vez llevaron? Y nos cuesta. No, no, no. Son vivos y no la llevan. Que ni la traen. No, no, pero no. Peor que Carmen sos vos, entonces. No, no voy a ser. No, pobre chico. Qué divino que es ese Fede. Por Dios, es un ser humano que es un encanto. Tenía que aclarar que es un ser humano. Un orgullo para cualquier cosa. A pesar de ser humano, aclaraba. Para meternos en clima. Pero bueno, sí, es humano, ¿eh? Sí, es lo más, Fede. Tenemos para meternos en clima justamente lo que está pasando Fede, Barbie, Carmen, Nazarena. Un bolonki de novela. Hermoso, vamos a ver. Todos, todos divinos. Todos divinos. ¿Mamá casada en Las Vegas? Se casó en Las Vegas, sí. Me había avisado que tenía ganas y si es feliz, obviamente. ¿Qué le voy a decir? Mamá casada y mamá de novia. No, bueno, ¿cómo no? Se ha salido en todos lados, Fede. Mamá, no se sabe. ¿Volvió mamá? ¿Volvió mamá? No la vi todavía. ¿Volvió? ¿Volvió de Europa y de Dubái? ¿Tiene nuevo novio? Sí. ¿Va a adoptar un hijo? Bien. O sea, es tu hermano. Es mi hermanito, voy a tener un hermano. Es como una diversión, qué sé yo. Estás en pareja y decís, bueno, nos casemos en otro. Ah, es como, vamos, ¿a dónde vamos, amor? Fue a casarnos. ¿Te gustaría tener un hermanito? Me gustaría que mi vieja sea feliz. ¿Con un bebé? Sí. Sí, seguro. Sé que no se volvería a casar acá en Argentina, pero como no tiene, no sé qué esté diciendo. Espero que sea así, no sé. Dos días patearon el tablero ambas madres. Ustedes se van enterando por las redes sociales. Yo creo que junto con Barbie nuestras madres están viviendo un momento como adolescente. Son mamás canchera, son mamás del siglo XX. Les digo, ustedes dos están medio vintage, medio antiguos los dos. Las otras dos cagándose de risa. ¿Dónde deberíamos ir, casarnos, después como arrepentirnos? Esto es al revés. Estamos re tranquilos nosotros, construyendo una casita, ¿viste? Bueno, una situación difícil. Igual yo decía el otro día, están acostumbrados porque nacieron bajo las cámaras, apuntados por... Sí, sobre todo, bueno, Fede y Barbie, ¿no? Pero todo esto que toma como ese estado público, que todo el mundo, eso es lo que es complicado. Porque uno juega o esta cosa que es familiar o cotidiana, pero después que todo el mundo tome partido de un lado o del otro... ¿Qué consejo le darías? Porque vos con Marina vivieron lo mismo toda su vida, digamos. ¿Qué consejo le darías a ellos como hijos de famosos? No, bueno, en algún momento... Pero no solamente hijos de famosos, hijos de famosos que se evitan al medio. Que se evitan al medio, claro. Una cosa es el show, porque siempre, más allá de que vos puedas o no estar acostumbrado a esto, es como aquello que uno muestra en cámara, siempre es ficción. Aunque tenga esos toques de realidad, siempre es ficción. ¿Por qué? Porque uno se guarda esas cosas que son íntimas, que son solo para uno. Y para esos sentimientos que trata de resguardar, porque es natural. Es el instinto de supervivencia, ¿no es cierto? Entonces, Carmen como madre, con ese hijo que te digo que es un ser humano, como te decía, es un divino total, tiene que estar súper orgullosa y feliz, lo mismo que Santiago, de ese hijo que... O sea, que más que consejos a los chicos, a los padres le darías. Como que lo deje un poco más tranquilo. Y claro, porque... Y aparte, lo que pasa es que en algún punto puede ser que en la vorágine uno se olvide, pero esa criatura es incondicional y es incondicional con los dos, más allá de los problemas que puedan tener por su lado en esta relación o que han tenido con la vida, enfrentamiento Santiago con Carmen. Sí, está un poco más volcado el padre por la enfermedad también. Pero claro, como hijo, no podés apartarte, no fue mi caso porque, bueno, más unidos que nunca Coca y Cala, pero en el momento más difícil de su vida no te podés apartar ni soltarle la mano, más allá de que no compartas algunas cosas que tengan como padres. Y Carmen, yo, como cualquier mamá, tiene que estar seguramente orgullosísima de esto, que aparte es un hijo que sigue los pasos de ellos, que yo lo veo actuar y tiene tantas cosas de uno como del otro, ¿no es cierto? Entonces, por ahí en esta vorágine puede decir cosas, pero más allá de eso, está el amor incondicional de madre. Y mira, me emociono porque de verdad, conociendo como conozco a todos, imaginate que ellos, tengo fotos que eran yo cinco años y venían a festejar cumpleaños míos así, yo chiquitita, y venía Santiago que trabajaba con papá, que hacían comedia, y bueno, y después Carmen. Entonces, yo sé que es una familia que más allá de esto que, bueno, que no es lo convencional, que hay mucho amor en esos lazos. Y por eso también viste estos amores odios que se dan, estos celos que tiene, que es obvio que tiene que estar celosa, más allá de que en el fondo le tocó Barbie, que es también una criatura angelada, por donde sea, que tiene una forma de pararse y plantarse en la vida que tiene que ver con esa historia que también tiene, que le tocó vivir y que le tocó superar, y que hoy la transforma en una mujer, una mujer madura, más allá de su edad. Lo que pasa, Eliana, perdón, que acá lo que disparó todo fue ese tuit de la madre, esa promoción de una exnovia. Pero porque hasta ahora, Fede se enganchaba con chicas que eran ocasionales, no es por nada, o sea, pero sí, con esta cosa de... Como que duele más cuando es algo serio. Entonces, como mamá, cuando la ve con una mujer plantada, como es Barbie, con un proyecto en común, viviendo juntos, entonces ahí sí ya te mueve la estantería. Y van a trabajar juntos, porque Carmen iba a estar en esta obra, ¿no? Y va a estar Carmen en el rol de ella, claro. Pero creo que lo más lindo es relajarse y verlo, uno lo ve a ellos dos, y los ve felices, y los ve comprometidos. Pero viste que era Carmen, quiere adoptar, y Nazarena se casó en Las Vegas. ¿Vos harías algo de eso? ¿Qué? ¿Adoptar a Carmen y Nazarena? Las dos cosas, te vas a Las Vegas y adoptás a ella. ¿Adoptás a Fedeval? No, yo a Las Vegas no, porque no entiendo ni qué tengo que firmar. Por la duda. Estás allá acá, pero a lo sumo. A lo sumo y tal. Pero me tendría que hacer un divorcio acá, otro divorcio allá. Mucha complicación. Oye, va a tirar a mi suy, le dije ya está. Y es tan lindo vivir el hoy, el momento, disfrutarnos, sí. Obviamente, como te digo, no concibo una relación de pareja sin poder proyectar, sin un por qué, un para qué a futuro, pero no sé. ¿Adoptar y casarte para vos ya no? No, mucho apuro. ¿Por qué tanto apuro en la vida? Está bien. Y Liana, cambiando rotundamente el ángulo de la información. ¡Epa! Sí. ¡Ay! ¡Ese es el momento, Oliván! ¿A quién vota? ¿A quién vota? ¿Cómo se enteraron tus hijos o cómo les llegaron las fotos de tu hermana? Ay, no, la verdad que no sé, bueno, pero... ¿O cuál fue la primera reacción que te dijeron? No, la verdad que no... No, dijo... En verdad, Nico dice, en un momento, te digo porque, bueno, en esto, si vos me decís así en el coso, fue todo un poco un cimbronazo, ¿no? Pero Nico dice, no, a Coca hay que mostrarle la foto, dijo. Dice, no, porque todo el mundo va a estar hablando y a Coca hay que mostrarle. Está loco tu hijo. Porque estaba preocupado. Por la boya era. Y entonces le mostramos la foto y dice, mi mamá, te juro que caiga redonda, con mi asistente Lourdes. Dice, ¡ay, qué bien peinada! ¿Por qué no es que está el mismo comentario que hice yo? Impresionante. Como yo la viste, mirá, qué bien peinada. Y se lo comenté a Cristian Rey y dice, ¡ay, la verdad! Es verdad. Y dice, mirá, qué pelo, nena. Porque yo lo único que envidio son los pelos. Y dice, ¡qué pelo! Yo también, qué pelo. Pero no lo tiene así. Así que esa es la forma, un poco, que esto tiene que ver con quienes tienen al frente la familia. Creo que toda esta buena energía, esta buena onda, el buen humor, el seguir para adelante, es muy inculcado desde mi mamá, ¿no? Que desdramatizar, vamos adelante, tenés mi apoyo, te hago el aguante. Entonces así concebimos nosotros un poco y en función de todo lo que nos vieron. ¿Hay fotos tuyas tiradas en la alfombra? Y sale movida, dijo, sin rato. Y sale movida. Pero alguna movida, alguna movida. Dale, María. Pero puede sacarte así sola. Yo tengo la mala suerte, mirá qué mala suerte. Tirándote, tira mi su. El hacker me puso con la toca, sacándome el maquillaje, sentada acá. ¡Ay, yo la vi! ¡Ay, derecho! Yo que vivo, que me peino, que me produzco. Me pinto toda. Pero aguante, Marina, loco. No, las calabrosas tienen lo más. No hay derecho, no hay derecho. Marina es increíble, porque aquí no le sale una foto tan preciosa. ¿Quién la tiene que ver? Alguno tiene que ver, yo no me acuerdo. Sácate vos. Nosotros se sabe con las calabrosas. Sácate, Mariana y Mandala. Bien producida. ¿Marina se puso mal o un ratito? No, sí, obviamente, obviamente. Porque yo me río, porque no me tocó a mí. Igual con la hermosa que salió tampoco. Sí, pero yo lo que trato de decirle, viste, bueno, ya pasó, ya está. Después todos nos olvidamos, nos olvidamos de otras cosas. Pero imagino que tal vez con Coca y con vos es una cosa, y con los sobrinos quizás fue otra, ¿no? Para Marina también, que tus hijos lo vean. Y los amigos de los pibes. Son jóvenes, son jóvenes, los amigos. Quizás eso es lo que pasa. Igual ya sabíamos que está buenísima, Mariana. Sí, había hecho foto hot un poquito en alguna revista. Es muy preciosa. No es lo mismo. ¿Hay competencia entre ustedes? Porque las dos están muy buenas. No, 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 porque tenemos gusto distinto. Mi Tano nada que ver con Andrés, que es todo así altísimo. A mí me gustan los dos, pero bueno. Y el Tano es canchero. El Tano, sí, por ahí, a todo el mundo. ¿Hablan en italiano entre ustedes? Sí, hablamos en italiano. Hablamos y nos chateamos también en italiano y miti, miti. Y bueno, ahora cuando fuimos a Italia también tuve la posibilidad de que es algo que, viste, que yo digo, creo que la vida me preparó para este momento también. Porque si no hubiera sido el tiramisú, ¿no hubiera sido el mascarpone? Claro, claro. No nos conocíamos, te juro. Te juro porque sí. Sí, Diana, Marcelo Bonelli, ¿cómo estás? Ay, pero... ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo está bien? Marcelo. Muy enganchado. Según el manual de estilo, que estamos siguiendo con este tema del debate y los candidatos, según el manual de estilo, yo estoy tratando de encontrar un pendrive, a ver si tenés foto de Marina, si me podés pasar. Completas. Eso está en el manual de estilo. ¿Cuál es el rigor periódico? Algo no entiendo. Algo. No, porque es una investigación que estamos haciendo, entonces, bueno, necesitamos un poco de datos, imágenes y demás. ¿De gatos? No, no. ¿Qué estás diciendo? No, que no me cuajas tu perfil con ese tipo de información. Y bueno, que no tenemos un lado bien. Todos quieren, ¿viste? Todos quieren dar un buen con el momento a su carrera. Ya está, respondí a la pregunta. Tiempo, perfecto. ¿Cómo está con el tema del tema? Ay, tiempo. Gracias, Bonelli. Yo ya me expresé. Quería hablar del tema de educación y infancia. Pero no es candidata. Por favor. Lo vamos a dejar para la próxima, si te parece. Un abrazo. Y el tema de la dólar, perfecto. Y cuando vengan elecciones de Italia. Un beso grande. Che, a propósito de mujeres lindas, encantadoras. Ya está Denise Dumas con nosotros. ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Es maridosa total! ¡Bravo, Denise! Ahora la vamos a hacer ingresar como corresponde. Pero tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor muy bien. ¿Anita? ¡Anita! Farmacolor para el tratamiento de cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para renovar tu protección, día a día, usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Encontra Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y ahora también, encontra Farmacolor en todas las sucursales de PharmaShop en Uruguay. Artritis y Dolores, Arto Stopte Caliente, el primer sobrecito para disolver en agua caliente formulado para tratar de forma rápida los dolores producidos por la artritis. Arto Stopte Caliente contiene diclofenac potásico que calma tus dolores y que puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Para aplicar directamente en la zona del dolor, Arto Stopte Caliente, tu medicamento de confianza. Bueno, así la recibimos, está con nosotros Denise Dumas. ¡Bienvenida Denise a la mesa centralista! ¡Viva! ¡Viva Perón! ¡Bienvenida, bienvenida! Y vino bien vestida, mirá. Muy roccionante. Sí, muy roccionante. Sí, muy roccionante. Qué buen peinado. Todo tiene que ver con todo en este programa. ¡Le sale guay! ¡Te encanta todo! Tenés que hacer tu cara... Ella tiene un talento natural para el arte, para el baile y para el canto, seguramente. Bailo mejor de lo que canta. ¡A la mesa! ¿Cómo canta? Para eso. Pero perdón, te sumamos, no es una casualidad, obviamente, porque tenemos fotos hot. ¡A ustedes, Ana! Bailás mejor de lo que canta Ileana. Bueno, vamos a poner ahora las fotos, entonces, que tenemos tuyas desnudas, que salieron hoy a la... Están en la web. Impresionante, ¿eh? ¿Cómo recibiste? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Qué juguetones son con Campi? ¿Vos viste las cosas que hacemos? Sí. ¿Y el pelado es foboso? Es terrible, se pone la máscara de Giordano. Así lo conociste. Así lo conociste, Giordano, sí. Qué mambo que tenés vos, ¿no? O sea, que con la máscara de Giordano te... Qué mambo le tengo. Sí, claro, el rifle de Varela no te digo, ¿no? Estaba lindo el rifle el otro día. Vos tenés la posibilidad de estar siempre con un tipo distinto, es impresionante, ¿eh? Y ser fiel al mismo tiempo. Sí. ¿Con Campi estuviste alguna vez? Sí, en unción brítica. ¿Cómo se dice? Sí, sí, se entendió. Se entendió. Por suerte no se escuchó. Ahora sí va. Nada se escuchó. La barbaridad de que dijo. Señora, dije una barbaridad. No, no, no dije nada. Por el Campi lo que dijo. Sí, él es divino y lo que pasa es que hay que estar con un hombre así. ¿Por qué? Es muy obse. Muy obse, ¿no? Sí. Obse va, es muy artesano de todo lo que hace. Siempre está haciendo una máscara. Sí, claro. Siempre hace algo y es meticuloso y si llega un alfiler de gancho de capita cuatro muñequitos de los chicos y arma el cosito y te... Capita cuatro muñequitos. Muñeca de toda la vida que era Rosaura. Murió. ¿Qué triste lo que estás contando? La mató. No, pero habláme por qué le pusiste a Rosaura una muñeca. Vos tenés problema, disculpad. Rosaura le volvió. Tampoco ya es normal, no vamos a decir la verdad. No sé. ¿Y te la mató? Y subo un día al taller y estaba, además la imagen era horrible. Rosaura, que además que había tenido un problema capilar y le habían matado a una clínica de muñecas y le habían pegado como una peluca media gris. Y él con un cerrucho la había como... Ay, qué triste. Cerruchando la cabeza. Ni te pidió permiso para cerruchar a Rosaura. Nada, le cerruchó la cabeza y después me dice, che, estaba pensando, ¿te parece hacer así como un enanito con este cuerpo? No lo puedo creer. Digo, ese cuerpo... ¿Él sabía lo que valía esa muñeca para vos? No, si sabía no le importa. O sea, el muñequito vale banque todo. Bueno, también convengamos que él ya cree que eso es una mujer grande y madura y digo, no, se va a poner mal por una muñeca, cosa que evidentemente sí te pusiste mal. Es un recuerdo. Sí, bueno. No tienen sentimientos este hombre. No tiene corazón. Perdón, Tess. Qué poco romántico. ¿Qué hace en su previo? ¿Cuánto te faltó jugar a la muñeca? Es una muñeca y punto, y se acabó. No sabés en la compañía. Es como el perrito. Ahora, un autito, ¿no tenías que te guste? Un disfraz del zorro que te lo acachemos todo para todo. Pero ese es el agujero, mi hijo, tiran el... lo rompen. No me veas por... Con un serrucho. ¿Por qué no le rompés una máscara de él? Y se arropé toda. No, no. Ahí se arma. Es un elemento de trabajo, querido. Perdón, pero... Cuatro colegios están arpando. Lo dijo el otro día. Dejá de enospreciar a Rosaura. Yo la banco a esa muñeca. Obvio. Y además yo con mis sentimientos también hice cosas. Pero el problema capilar que tuviste con la muñeca es porque a mí me pasó con una muñeca, la dejé pelada de lavarle el pelo con shampoo. Viste, además venía como con unos puntitos. Te quedan todos los agujeros en la noche. Son todos del mismo agujero. Bueno, eso le pasó a José. Sí, no quiero hablar de eso. No, con los muñecos que tenía. Ah, con los muñecos. Bueno, vamos a ver en acción a Campi, por favor, y sus imitaciones en Showmatch. Dale. ¡Vamos, Riffle! ¡Vamos, Riffle! ¡Vamos, Riffle! Uno de los mejores periodistas deportivos. Me encanta ese estilo canchero que tiene. ¿Qué se va a mirar en el espejito toda la noche? ¿Dónde está, cariño? Bienvenido, Riffle. La verdad que me encanta. Están todas muertas. Le gustan las chicas. Están todas muertas con usted. A mí me gusto yo. Yo estoy más bueno que cobrar el aguinaldo. ¿Y por qué estoy más bueno que cobrar el aguinaldo? Porque soy irresistible. ¡Vamos, Riffle! ¡En Parola! ¡No me importa lo que se venga para que sepas que te quiero como un buen torero! ¡Me juego la vida por ti! Si hay que ser borrero Y yo me aburría tanto acá Digo, ¿por qué se divierten? Los veo por la tele ¿Se divierten? ¿Pero de qué carajo se divierten? Si yo la pasaba como el... Ay, ¿por qué, Hoppe? No, ¿por qué? No me grites, Tinelli A mí me queda una conclusión de todo esto Mis queridos chichipíos Año electoral, gane el que gane Pierde el que pierda Los argentinos estamos todos dentro del mismo gallinero Todos juntitos y poniendo huevos ¡Bravo! ¡Buenos! 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 Bueno, que a todos nos llevó un lugar como de nuestra infancia, para mí era mamá y papá a los domingos y además hizo que lo conozcan. Pero te emocionaste recién viendo a Tato y a Campi también, ¿no? Un poco, ¿te emociona verlo a él? Me recontra emociones, sí, se queda hasta, hay veces que me duermo a los chicos, me duermo y por ahí 3 de la mañana no está y subo y sí, tiene todo su mundo ahí arriba. ¿Qué hace un show previo cuando saca un personaje? ¿Te lo muestra vos primero? A veces hace como muestra de maquillaje, así como un dibujo, ¿viste? Le está cortando sus cejas y va probando, ¿no? Porque además primero dibuja en un papel, porque él hace caricaturas, entonces como hace medio la caricatura, no sé, observa al personaje y dibuja la caricatura. Pero es osado, porque hacer al rifle de Varela, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué le pasa por la cabecición? Hace rato que lo quiere hacer al rifle de Varela. Ah, sí, le mandamos un beso al rifle, porque lo está matando. No, bueno, pero... ¿A quién se le ocurre? ¿No se le ocurre? ¿No se le ocurre el rifle? No, quiero aclarar. ¿Para un imitador? ¿Para un imitador? ¿Pues es un imitador que se le ocurra? Hablo bien, en realidad, más de campe en este sentido, se le ocurre imitar al rifle de Varela, está loco tu marido. No le va a salir bien. No le va a salir bien. Y le sale. Es un imitador. Es como cuando hace Abel Pinto, que es flaco y alto, y él, ¿viste? Se sube arriba de unos banquitos. Un minuto, Germán, Germán, si me disculpas, Luis Majul. ¿Luis Majul? ¿Cómo lo dejaron de otro canal? Eh, te quiero hacer una pregunta, si me permitís, Denise. Sí. Una pregunta que va a cambiar lo que va a ser el país, el futuro del país. ¡Ah, Daniel! Perfecto. ¿Estás preparada para la pregunta animal de Luis Majul? Sí, sí, la pregunta animal. Pero la... Sí, la pregunta animal. No, pero bueno, sí. Bueno, pero si le me quedé a la persona. Acá hay mucho plagio, mucho plagio. ¿Estás preparada para subirte a la cornilla y no caerte? ¿Estás preparada? Sí. Sí, sí. ¿Qué personaje en el momento del sexo le pedís a Campi? ¡Uy, qué desubicado! ¿Qué personaje? ¡Toma, un punto de rey! ¿Qué voz te gusta escuchar? ¡Ay, mi chino, es chino! Por favor, dale que sube. Dale que sube. ¡Es muy espantoso, ¿no? Te desconcentro. Vamos todos esperando el suponente gasaje. ¿Cuál es el personaje que te gusta? ¡No, no, no, me intimido! ¿Con cuál te calentás? ¿Con vuestros calles o con cuál? El chigoló después de hacerse los dientes puede andar. ¡Es terrible! ¡Es terrible! Bueno, vamos a seguir con Denisse, con Ileana, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Vos que también tenés tos en primavera o en verano y no tenés que dormir, expectosan antitrusivo no es lo mismo que un expectorante. A veces, en invierno, necesitas espectorar para expulsar las flemas, pero otras, solo necesitas cortar la tos seca que te impide dormir o hacer otras actividades. Espectosan antitusivo, formulado especialmente con un potente activo que te ayuda a detener la tos seca. Para la tos seca que solo te molesta, espectosan antitusivo. El de la lunita, para la tos con flema, los clásicos espectosan hierbas y miel, adulto y pediátrico. Espectosan, un producto para cada tipo de tos. Gracias, Anita Garbarino. Piensa en vos porque para ellos vos sos lo más importante. Por eso te traes las mejores ofertas y la mayor variedad de productos. Para que lo disfrutes con la mejor financiación, Germán. ¡Mirá! ¿Sodrito no quiere ver la peli? Ya la vi, ya. El asesino es el viejito, se mueren todos. Mejor mirada en tu casa. Con un Smart TV 3D, 60 pulgadas Sony. 12 cuotas sin interés de 3.333 pesos con 25. Garbarino. Pensamos en vos. La más chiquita es un de los chelud y todo el resto. Me abrieron tanto. Y aquí estábamos, aquí estábamos, charlando. Nadie nos avisó, pero acá estábamos. Llegó el momento, Crachitos, del programa. En tu casa, una picada, en familia, con amigos. Como acá, que estábamos charlando de lo más campante. Crachitos, las papas fritas más ricas de todas. ¿No las probaste en familia, con amigos? No te quedes sin Crachitos. Tus snacks favoritos. Son papas fritas de verdad, sabón 100% argentino. Siempre crocantes, enteritas, no se rompen y las puedes combinar con tus dips y salsitas favoritas. Te recomiendo ir probando los diferentes sabores. Papas tradicionales, las corte americano, únicas acanaladas. También hay con cheddar, con ketchup, sabor jamón serrano, papas pie, con oliva y hierbas. Una línea riquísima. Crachitos, tus snacks favoritos. Dios mío, Dios mío. Está tocada. Está tocada. Está tocada. No, me lo puedo hacer. No, me lo puedo hacer. Me preocupa mucho. Me puede ser muy campi, pobre. Por favor, me voy a pedir eso. Gracias. ¿Cuál es el viaje de tus sueños? Orlando en familia, Las Vegas con amigos. Sí. Un viaje romántico. Está bueno. Ahora comprando un colchón en Piero, lo podés cumplir. Participa ingresando en el viajedetussueños.com.ar, subí la foto de quienes viajarían y elegí tu destino soñado. Piero, el mejor colchón. 10 puntos. Bueno, aquí estamos con Iliana y con Denise. Estuvimos charlando breve el corte y la verdad que nos pusimos salida de toda la vida. La cosa en la peli. Horas de teatro, todo. Sí, exactamente. Las dos van a estar haciendo teatro, Carlos Paz, Mar del Plata. Comedias. Comedias. Sí, que nos gusta tanto. ¿A dónde te vas? Y yo me voy a Carlos Paz con Enredados. Ahí está. Con Florencia de la Veo, Valdolaporce, Balmada, Barbie Vélez, Fedeval, Laurita Fernández y Alain Bechara. Dirigido por Rodolfo Jope. ¿Cuándo debutan? Debutamos el 22 de diciembre en el Teatro del Sol. Así que una convedia para toda la familia divina. Muy, muy feliz. Y aparte nos divertimos tanto, tanto, tanto. Bueno, con Seba trabajé muchísimo allá en la época de la familia con Iliana y nos fuimos de gira. Entonces, empiezo a ver estas cosas, ¿no? Las chicas que vienen del Bailando con todo su, con la historia. Entonces, hay como una buena química. Mañana hacemos la comidita. El casual day de los viernes, llevo alguna cosita, los mismo con algunas cosas. ¡Qué rico! Vamos todos. A ver, es que yo no acorde a la cocina. Salchicha con púrgula. Casualmente. Muy casual el tuyo. Un minito rico, ¿no? Pero bueno. Siempre un minito, delicia. Vamos a estar en el Neptuno, dirigido por Fabián Gianola. La comedia es El Espíritu Infiel. Esa soy yo. ¡No! Me dan elenco, ¿eh? La comedia de Caguar divina. Está Fabián Gianola, Flavia Palmiero, Aníbal Pachano. Quien les habla. Voy así porque voy recorriendo toda la historia. Ana Acosta, Divina Gloria, Maite Sumensú. ¿Y quién me estaría faltando? Vos. Estamos todos. ¿Y Campi va a ser también teatro unipersonal en Mar del Plata? Nos comunican los camarines. Él está en el bristol abajo con el unipersonal. ¿Cómo se va a mover esa pared? ¡No! Hablamos esto de Campi y tenemos más personajes. Vamos a compartir. ¡Ay, ay, ay! Hola, 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 bienvenido. ¡Oh, no! Bueno. ¿Cuál es? No. No puede ser para... Pará, pará, pará. Pará ahí. Pará. Es terrible. Pará. ¿Qué? ¿Cuál es? Perdón. ¿Sabes bailar, Beto Casena? Yo sé bailar, le enseño a Campi. Hay que enseñarle, más o menos. Va, ahí. Va, va, va. Va bien, va bien. La mafia de los coach encabezada por el señor Hugo y Lolo Corleone. Triangulada, triangulada por un señor Molinier de Paraguay, proveniente de Paraguay. Viene de allá la cosa. Exactamente, muy bien. El señor, ayer fueron desbaratadas la banda porque trabajaba más que la que hace las señas en la cadena nacional. Trabajaban sin parar. Ayer esta banda fue desbaratada. Desarticulada la banda de los coach. Absolutamente desarticulada. Muy bien, señor Tirelli. Sí, 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 sí. Es igual. Está bien, está bien, Ricardo. Lo encontraron al señor Maxi Giorgio traficando 40 CDs con pistas en el bulto. Otro tema, la señorita Lourdes Sánchez. ¿Qué cultiva en el jardín Tintín de Flores? Junto con Piti Álvarez. Si dije el nombre, Piti Álvarez, ¿qué tiene que ver con Lourdes Sánchez y el jardín Tintín de Flores? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay alguna conexión ahí? Tenemos que hacer negocios juntos. Flavio, acá te devuelvo el pollo que me mandaste. Como que me llamo la rana René. ¡Los hijos, ¿cómo son? Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto. Me despierto en ti cuando lo pierdas. Y me transformo en luz cuando la luz ya no me cuenta. Hoy, querida mía, hagamos el amor con la alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juzguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día. ¡Choco, Sergio, Sergio, la cara de la rana René. Con alegría, con alegría. Ahora, Denise, ¿cómo viene sintiéndose Campi en el certamen? Porque al principio estaba como más copado el jurado con él, ahora el jurado como que lo critica más. Él sale a decir, bueno, yo soy artesanal, hago todo solo. ¿Vos cómo lo ves en el certamen con respecto al jurado y a las devoluciones? Lo veo y está en un momento en el que para el que no baila ya a esta altura, me dice, estoy grande para él. Pero es un gran candidato. Igual baila bien también. Baila muy bien. O sea, tú baila bien, pero ya quedan. Cintia Fernández, digamos que hay gente que baila mucho. Ahora hay que ver cuál sea el criterio, porque digo, es un gran ganador, posible ganador. Freddy, son dos cosas distintas, los que bailan y los que no, pero ¿puede ir por ahí o no? Puede ir por ahí, pero la realidad es que está contento. Hubo un momento que, viste que hay un momento del año que uno dice, ya está. Y después, bueno, pegás el último empujoncito. Ya está. Bueno, le digo, no falta nada. Ya pasó la crisis, digamos. Ya está. Ella rompe el lomo y vos le decís, no pasa nada. Dale, dale. Dale, que hay que pagar los colegios. Con el vino, chico. Con el vino, chico. Chau, fácil, me voy a costar. Te lo voy a que yo brindo. ¿A quién ves bien ahí para la final? Campi seguro, ¿quién más? Hay muchos, ¿no? Cintia Fernández me encanta con esas hijitas que yo la compadezco. Tenés esas tres hijitas. A mí Frank me salió así nomás y ya. Cintia, ¿no? Es como una candidata. Bueno, obvio, Campi. Freddy está genial. Gisela también está muy bien. Gisela está muy bien. Lo que pasa es que en el bailando nunca sabés qué puede pasar. Bueno, ganó la mole-moli, chicos. Bueno, yo te digo que mi candidata, que son Fede, Barbie, Félez, Embechara. Y sí, la mía campanita. Ailén no se puede creer, no le daban ni dos semanas ahí. Tiene una frescura tan espontánea, de verdad. Es ella, sí, ¿no es cierto? Que gane cualquiera que esté en tu obra, claro. Claro, claro. La casaste al vuelo. No, nada, no, pero quiero decir con esto que todos los que han quedado después de un año tan difícil, tan comprometido, me parece que, obvio, desde mi lugar, y voy a ser sincera, valoro muchísimo ese plus de Campi, de Freddy. ¿Vos ganaste el cantando, o no? Es que... Ganaste el cantando. Todo puede pasar. Porque, claro, porque más allá de... ¿Qué va a cantar? Dejate de joder. No le digas eso a ese Peño Conco, que es el mejor. Ah, que no canta, es decir. No cantaba. No, no, no. Pero, ¿cómo se llama? Pero te ganaste la gente y eso es tuyo. No, pero por eso, y es todo un esfuerzo, un plus, que es, en el caso mío, al que no cantaba bien, en el caso del que no es bailarín... Le pones otra cosa al saltame. Bueno, y sorprender, cuando vos ya llevas todo un año, hay semanas que debes ir, ay, no me viene ni idea. Es más desafío, porque cómo haces para no caer. No me caes ni idea, claro. Claro, porque vos necesitás... No, sostener eso es difícil. Claro, después de esto, y después, capaz, a mí me pasó, cuando vi el homenaje a Tato, digo, ¿y ahora qué? ¿Entendés? Porque, como decís... Y es una guachada, la campi este no te salió, de repente, con toda la genialidad... Con eso se rucha muñecos a la noche, por los nervios. Descarga ahí, ¿viste? ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? Sos asustadiza. ¡Aselino! No me quería ir sin meter el chiste. Yo estoy grande, me vas a matar un falso. Muere, Denise. Me estaba cayendo un tacho. No, ¿qué te iba a decir? Yo que soy bailarina, transité el bailarín. ¡Claro! Bueno, hasta acá llegamos, que está el noti, así que lo tenemos que entregar. Gracias, Liliana, por haber venido. ¡Dios! ¡Dios! ¡Tenemos que entregar! 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 ¡Bien, ¿no? Un placer, chico, gracias! ¡Uh! ¡Ah, ya! ¡Chau, gracias! ¡Se salió re bien! ¡Chau! ¡Buenos de mañana!